Dipsa presenta Gente de Motor. Visita www.dipsa.com.mx o también síguenos a través de Facebook Autódromo Monterrey. Dipsa presenta Gente de Motor. ¡Arrancamos! 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 Amigos de GEN TV, nos encontramos con Rafa Flores, que es un piloto de la Track Eliminator. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. A ver, notamos que el calor está impresionante. Corre un poquito de viento, pero definitivamente está un poquito insoportable. ¿Qué factor tan importante cumple el calor en estos tiempos, en el coche, en la pista, en la carrera? Sí, es algo que afecta porque el carro funciona diferente cuando está así tan caliente. Entonces, nos tenemos que adaptar al calor, no hay otra opción. Sí, por ejemplo, me imagino que el estrés ha de ser impresionante, ya que traes un casco, traes tu protección, traes todo. Otra preguntita. ¿Qué prefieres? ¿Una buena luz o un buen carril? Una buena luz. ¿Algún motivo? Es cierta ventaja ganar la luz. Es buen principio. Excelente, Rafa. Bueno, te vemos en el círculo de los ganadores. Muchísima suerte y, por favor, un saludo para la cámara de GEN TV Motor. Gracias. Amigos de GEN TV, nos encontramos con el campeón de la track, Eliminator, José Antonio. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. A ver, ahorita le estamos preguntando a los pilotos qué tan importante es el calor, porque sabemos que está impresionante, sabemos que tiene mucho que ver cuando estás dentro de tu coche. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Está criminal el calor ahorita. Afecta mucho, afecta a los carros, afecta a uno, el cansancio. Pero hay que trabajar a través de eso. Sí, me imagino. Te veo que traes esto que digo, qué calor. Si yo que traigo estraple me estoy sudando, digo, tú deberías de estar más. Otra cosa, ¿qué prefieres? ¿Una buena luz o un buen carril? Una buena luz. Una buena luz. ¿Algún motivo? Explica a la gente que no sabe, no sé, algo en especial, algo que a ti te motiva o que dices, es mejor por esto. La luz es un poquito mejor porque puede ser una ventaja si tienes un mal carril. Esa es la ventaja. Si tienes buena luz, no importa que tengas un mal carril. Llevas ventaja al final. Excelente, José Antonio. Esto es un tip para todos aquellos que desean algún día estar aquí en la Drag Eliminator. Muchísimas gracias y por favor un saludo para la cámara de Gente B. Nos encontramos con uno de los integrantes de la Dinastía de la Garza, Víctor de la Garza, piloto de Drag Eliminator. Víctor, una pregunta que estoy impresionada. ¿Cómo le hiciste para conseguir la reacción perfecta que para toda la gente que no sabe es de 500? ¿Qué onda? Bueno, pues son cosas que se dan. Uno hace ahí lo mismo de siempre. En veces reaccionas un poco antes, un poco después, ¿verdad? Ahora nos tocó en dicha que salió la reacción perfecta y el tiempo perfecto. Entonces, fue una excelente carrera. Fíjate, a pesar del calor que se está viviendo ahorita, que está tremendo, estoy sorprendida. ¿Tú qué onda? ¿Qué opinas? No sé, estás emocionado. Está calientísimo. Más aparte de la adrenalina y el traje de fuego, bueno, todo eso son factores que dificultan una buena concentración. Sin embargo, pudimos salir adelante y aquí estamos. Perfecto. Considero que andas al 100 y esto se merece un mensaje para todos aquellos pilotos con los que vas a competir. ¿Qué les puedes decir? Que le echen la mejor de las ganas porque, como dices tú, nosotros estamos al 100 y vamos a hacer lo mejor posible por ganar. Excelente, Víctor. Muchísima suerte y esperemos que te vaya súper padre. Muchas gracias. Nos encontramos ahora con Brenda Villarreal. Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Con mucho calor, pero gracias a Dios, aquí todo bien. Excelente. Y ahorita que mencionas eso del calor, un factor importantísimo para los coches, las motos, han tronado motores. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la estrategia a pesar de que te veo con una chaqueta súper calurosa? Bueno, primero, ante todo, la seguridad y pues tenemos que aguantar un poquito. Pero sí, en realidad sí, afecta un poquito la temperatura. Suben los tiempos, tronen los motores. Pero esperemos que todo salga bien hoy. Excelente. Muchísimas gracias, Brenda. Te deseamos mucha, mucha suerte. Y por favor, un saludo para la cámara de Gente B. Gracias. Saludos, Gente B. Amigos de Gente B, nos encontramos una vez más con una de las chicas más guapas y más sexys de todo el autódromo. Nada más y nada menos que Isela Félix. ¿Cómo estás, Isela? Muy bien. Excelente. A ver, el calor sabemos que está infernal. ¿Juega un papel importante al momento de salir a competir? Claro que sí. Mientras más humedad haya en el ambiente, más lentos son los carros. Tratamos de ajustarlos para dar el máximo. A ver, y vemos que aquí están haciendo como que modificaciones. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacen tus mecánicos? Veo que arman y desarman el coche. ¿Qué rollo? Bueno, estamos más que nada cambiando lo que es delay. Vimos nuestra reacción en la primera prueba. Y estuvimos checando lo que fue la carrera en la computadora. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les parece? A ver, y una pregunta importante. Sabemos que juegas un papel súper padre en los divisionales. ¿Cuánto se le va a hacer a toda la gente verte en un campeonato nacional? Si Dios quiere, bueno, hemos planeado el año, hasta la temporada que entra, el año que entra, correr ya lo que es la nacional. Mientras tanto, estamos aquí en la divisional. Excelente. ¿Cuál es la dificultad o por qué la diferencia entre un nacional y entre un divisional? O sea, ¿qué papel juega dentro de tu persona, tu categoría, tu coche? Bueno, más que nada el nacional, bueno, su nombre lo dice, es de todo el nacional. Aquí es lo que es zona norte, aunque suban pilotos, que es muy raro, pero aunque suban pilotos es zona norte. Y para mí, la verdad, yo ahorita lo estoy tomando como un año de inicio, un año de aprendizaje. Y ya el siguiente, si Dios quiere, vamos a la nacional ya con la gente a dar. Eso me parece perfecto, Isela, yo creo que tienes una excelente categoría, un excelente desempeño. Te deseamos muchísima suerte para esta fecha y espero verte pronto en los nacionales. Muchas gracias, Isela, y hasta luego. Hasta luego. No se vayan, regresamos con más de Gente de Motor, desde el Autónomo de Monterrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!